Egipto. Egipto se encuentra en el norte de África. Tiene una población de 93 millones de habitantes, de los cuales el 8,3% son cristianos, presentes allí desde los primeros siglos. Cuando la invasión islámica en el siglo VII, los cristianos fueron marcados como el ganado. Los coptos decidieron entonces marcarse ellos mismos, llevando todos una cruz tatuada en la muñeca en el lugar donde atravesaron los clavos a Cristo. También a los bautizados los marcan con una cruz en la frente durante varias semanas y algunos marcan sus casas con la cruz. No temen manifestar públicamente su fe. En Egipto vive la mayor comunidad de cristianos coptos en el mundo árabe. Los ataques a los cristianos han sido muchos, sometidos a agresiones, matrimonios forzosos, secuestros o conversiones y el terrorismo que se han intensificado. En la imagen que vemos aquí es del atentado a una iglesia del Cairo el 7 de mayo de 2011, donde seis personas fueron asesinadas y más de 50 resultaron heridas. Nada, ni nadie les quita la fuerza ni el ánimo para seguir practicando en la vida de la comunidad. Son fieles, valientes, no dejan de vivir su fe y muchos dan su vida por ello. Como ejemplo, un recuerdo a los 20 mártires coptos y uno de Ghana que fueron decapitados a manos de Lisis en las costas de Libia, donde fueron a trabajar buscando una vida mejor. Las imágenes que difundió el Estado Islámico mostraba a estos hombres con monos naranjas de rodillas en la playa y se pudo leer en sus labios antes de ser decapitados. El Papa Francisco ha visitado Egipto en abril de 2017 y ha dicho Egipto tiene necesidad de constructores de puentes de paz.